Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí están las noticias. Como Teresa de Jesús Ruiz López, fue identificada la mujer capturada por la policía al ser sindicada de la muerte de su esposo, quien en un acto de intolerancia, y después de sostener una discusión le echó una botella de alcohol y luego le prendió juego, ocasionándole múltiples quemaduras en el 70% de su cuerpo. El hecho se registró en el barrio La Paz y ahora deberá responder por el delito de homicidio agravado. En el barrio Garagoa, mediante una orden judicial, se produjo la captura de Víctor Alfonso Gutiérrez Barrios, alias El Tuerto, quien según las autoridades está sindicado de pertenecer a la organización criminal Los Pachencas, donde se desempeñaba como sicario y al parecer estaría involucrado en varias acciones criminales llevadas a cabo en esta ciudad y varios municipios del departamento del Atlántico. La captura de este sujeto representa un resultado significativo en pro de la convivencia y seguridad ciudadana, señaló el coronel Gustavo Verdugo Garavito, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. En hechos aislados, tres hombres fueron capturados cuando llevaban armamento y munición en una motocicleta y un vehículo de servicio público por la vía que del municipio de Plato conduce al corregimiento de Pueblo Nuevo, mientras que el otro caso se presentó en la vía que comunica el río Ariguaní con la ye de Ciénaga. Los indiciados responden a los nombres de Manuel Navarro de la OS de 23 años de edad y Alexander Ávila Torres de 31, quienes se movilizaban en esta motocicleta, llevando un costal que en su interior contenía dos escopetas calibre 16 milímetros y seis cartuchos para el mismo calibre. El tercer hombre fue identificado como Javis Trillos Cárdenas de 51 años, quien transportaba un saco de fibra que al verificar su contenido le hallaron una escopeta calibre 16 milímetros, 200 gramos de pólvora negra, 500 perdigones y 300 fulminantes sin permiso para aporte o tenencia, por lo que fueron retenidos junto con los elementos incautados y dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Ciénaga. En el marco del Mes del Patrimonio Nacional y del Día Mundial del Turismo 2018, la Fundación de Guías Turísticos de Colombia, en un trabajo articulado con el Instituto Distrital de Turismo, realizaron una exitosa jornada de limpieza a varios monumentos en la ciudad de Santa Marta. El primero en recibir ese lavado fue la emblemática estatua del Valdirrama, en la que participaron la Secretaría de Cultura, Indetur, Esmar, Peolia, Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio de la Policía Nacional e instituciones educativas. Las esculturas en esta ocasión solo fueron lavadas con agua, ya que para su limpieza se requieren de químicos y un restaurador profesional. Cumpliendo con el ejercicio de la democracia, se llevó a cabo en el Coliseo del Liceo Zamario la elección de la alcaldesa infantil de Santa Marta, saliendo elegida la niña Mayra Alejandra de Laos Rojas, con 505 votos. Pues este es un momento muy feliz e importante de mi vida, porque he luchado por esto, por dejar huella en mi ciudad, no solo dar el paso. Y también es un momento muy emotivo, porque conté con el apoyo de mi institución, de mis padres, y eso me hace sentir muy feliz, de que los sueños a veces no se cumplen uno solo, sino con la ayuda de alguien más. La nueva mandataria de los niños recibe el cargo con muchas expectativas y varios objetivos trazados por cumplir en su programa de gobierno. Luchar por los niños principalmente y por su educación de calidad y enviarles o darles una enseñanza de amor cada oportunidad que tenga. Aunque sabe de la gran responsabilidad que tiene ahora, tampoco desconoce las funciones que debe desempeñar en sus estudios luego de la recomendación hecha por el alcalde Rafael Martínez durante su posesión. Sí, yo la cato porque es algo muy importante no descuidar tu estudio, sino que siempre dividir tu tiempo y estar muy organizado y que todo te salga de una manera correcta y no descuides ninguno de tus dos oficios. La pequeña funcionaria al término de la entrevista solo tuvo palabras de gratitud y felicidad para con el Burgomaestre Samario. Les quiero dar muchas gracias porque el Gabinete Infantil fue el programa que me dio la oportunidad de ser la alcalde de mi ciudad, la alcalde infantil, y realmente me siento muy feliz con él y con todos los miembros porque fueron los que me ayudaron a cumplir este gran sueño. Finalmente Mayra Alejandra también dejó un saludito de despedida a todos sus seguidores. Santa Marta sigue cambiando. El evento, que tuvo una masiva participación de la comunidad educativa, contó también con varias actividades culturales y recreativas, así como la presencia del gabinete en pleno del gobierno distrital. Por ahora terminamos las noticias, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento regresamos con un nuevo flash informativo.